Los 10 Mandamientos de la Escritura de Artículos 1. Citarás las aportaciones de otros autores 6. Distinguirás los datos objetivos con tus deducciones 7. No ocultarás tu punto de vista 8. No te limitarás con solo escribir bien 9. No usarás lenguaje difícil para los lectores 10. No harás deducciones y sustento 11. Y recuerda, el escritor está obligado a expulsar siempre lo que él cree, la verdad.